El excarcelado político Pedro Gutiérrez se solidarizó con los familiares de las víctimas que en mayo cumplen dos años de haber sido asesinados en las protestas. A la vez pidió por la libertad de los más de 90 reos políticos. Me solidarizo con las Madres de Abril, por todas esas personas que fueron asesinadas en esta lucha cívica, en esta rebelión que se inició el 18 de abril del 2018, que aún todavía no se ha hecho justicia por todas estas personas que fueron asesinadas cruelmente. Bueno, también quiero solidarizarme con los familiares de todos los encarcelados políticos que aún todavía permanecen en la cárcel a modelo, pasando necesidades vulnerables a esta enfermedad del coronavirus, que es lastimoso que estos hermanos llegaran a ser contagiados y tengan que salir en cajas o en bolsas negras cuando han pasado gran tiempo encarcelados injustamente, algo que no tenían que haber estado pasando, que deberían de estar en el seno de su hogar. Y exigimos y pedimos justicia, justicia divina para los caídos y justicia terrenal para los que están encarcelados. Nicaragua, ánimo, fuerza y fe, no seamos de corazón duro. Exijamos todos en una sola voz la libertad de nuestros hermanos reos políticos y justicia para todos nuestros hermanos caídos. También solidaricémonos con nuestros hermanos exiliados, los que están en el exilio, que están pasando necesidades, madre de los muertos que están pasando necesidades en el exilio, madre de los encarcelados que están pasando necesidades en el exilio. Acordémonos de ello, unamos voces, unamos esfuerzos, no nos quedemos dormidos. El hecho de que estemos pasando necesidades no significa que vamos a olvidar el dolor de todas aquellas personas que sufren y siguen sufriendo por esta dictadura. Pedro Gutiérrez también pidió justicia por el asesinato del preso político Edi Montes, quien va a cumplir un año de fallecido este 16 de mayo. Recordemos que don Edi Montes va a cumplir un año de asesinado el 16 de mayo, y es la fecha y no se ha hecho justicia por la muerte de don Edi Montes Preslin. Así que exijamos justicia, no olvidemos, ni perdón ni olvido, hagamos justicia, unidos todos podemos. Esta victoria es nuestra, ya la hemos ganado, solo es cuestión de momento. Ánimo, fuerza y fe, Nicaragua. Viva Nicaragua Libre. Para Noticias 12, Castalia Zapata.